Con el corazón son son, luchando, luchando voy 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 Por la pared entera voy, buscando cambio estoy Haciendo camino voy, nunca olvidaré quien soy Yo no olvido de donde vengo Y por mi gente todo lo que tengo Solamente hay que tener la intención Para juntos generar acción Con el corazón son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son, luchando, luchando voy Por la carretera voy, buscando cambio estoy Haciendo camino voy, nunca olvidaré quien soy Nunca olvido de donde vengo Y por mi gente todo lo que tengo Solamente hay que tener la intención Para juntos generar acción Sagrado corazón Es el fuego Sagrado corazón De la tierra Sagrado corazón Somos agua Sagrado corazón Sagrado corazón Es mi gente Sagrado corazón Es mi gente La mano criminal La mano criminal Con el corazón son son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son, luchando, luchando voy Con el corazón son son, luchando, luchando voy Gracias por ver el video.